Después de dos décadas de abandono y marginación, en Veracruz inició el proceso de reactivación de la producción y productividad agropecuaria, pesquera y acuícola, sentando sus bases para el desarrollo, afirma Eduardo Cadena Cerón, secretario de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca. Al comparecer ante la Comisión de Desarrollo Agropecuario, Rural y Forestal del Congreso del Estado, en el marco de la glosa del primer informe de gobierno, señaló que hoy Veracruz aporta el 7.4% del PIB, con una producción de 32 millones de toneladas de alimentos y 752 millones de litros de leche, con un valor de 76 mil millones de pesos, y ejemplificó que Veracruz es el primer lugar en producción nacional de caña y azúcar. El gobierno del Estado de Veracruz, a través de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca, tiene como prioridad establecer una política agropecuaria que garantice la estabilidad alimentaria de las familias veracruzanas, mediante una atención integral al sector primario que considera impulsar las actividades acuícolas y pesqueras, fomentar la producción y productividad agrícola, implementar un desarrollo rural sustentable en las zonas vulnerables de alta marginación. El funcionario destacó que en los programas de concurrencia con la Federación se obtuvieron recursos por el orden de los 534 millones de pesos para la operación de cuatro programas estratégicos. Veracruz representa la región con mayor diversidad del país, característica que refrenda el gran potencial de nuestro Estado y que se refleja al aportar el 7.3% del sector primario de Veracruz al PIB primario nacional, con una producción de 32 millones de toneladas de alimento y 752 millones de leche, que representan un valor total de más de 79 mil millones de pesos. Asimismo, su potencial acuícola y pesquero se fundamenta en sus 745 kilómetros de litorales, que representan el 6% del total de la nación. Cadena Cerón resaltó que también se puso énfasis en el combate a la corrupción al implementar acciones específicas en las 12 ventanillas de atención. Durante 2019 se autorizaron y expidieron 88 mil guías de tránsito para la movilización animal, brindando con ello certeza de la importancia de la actividad y del volumen de producción pecuaria en el Estado. También se emitieron 476 mil guías de tránsito remo para la trazabilidad de más de 2 millones de cabezas de ganado bovino, fortaleciendo así las medidas de seguridad y sanidad en Veracruz. El titular de la CEDARPA afirmó que el momento del campo es hoy y se tiene que aprovechar sin ver siglas partidistas, pues ahora que se tiene el apoyo del gobierno federal se debe aprovechar, de lo contrario, dijo, será muy difícil que el campo se recupere. Ahora que se ha encaminado un gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, en donde ha puesto sus ojos en el desarrollo de Veracruz, todos los actores debemos de empujar a ese desarrollo porque no hay otro momento para el campo veracruzano que este momento. Si nosotros dejamos de hacer nuestro trabajo, sea la secretaría y los demás poderes, el campo veracruzano le costará mucho trabajo salir adelante. El funcionario estatal aseguró que se está trabajando para evitar el intermediarismo que ha hecho mucho daño a la producción del campo y agregó que también se impulsa el cultivo del bambú con valor agregado. Javier Salas Hernández, RTV Más Noticias.